No, grávate. No llevo a esperar que seas feliz si ajo que estoy aquí. No llevo a ver borrar todo mi vaso, yo de amor es un abrazo. No llevo a este corazón del armario, yo de amor es un abrazo, yo de amor es un abrazo, yo de amor es un abrazo, yo de amor es un abrazo. No llevo a ver borrar todo mi vaso, yo de amor es un abrazo. No llevo a ver borrar todo mi vaso, yo de amor es un abrazo. No llevo a ver borrar todo mi vaso, yo de amor es un abrazo. No llevo a ver borrar todo mi vaso, yo de amor es un abrazo. No llevo a ver borrar todo mi vaso, yo de amor es un abrazo. No llevo a ver borrar todo mi vaso, yo de amor es un abrazo. No llevo a ver borrar todo mi vaso, yo de amor es un abrazo. No llevo a ver borrar todo mi vaso, yo de amor es un abrazo. No llevo a ver borrar todo mi vaso, yo de amor es un abrazo. Que te lluegué a este corazón de trabajo Pero va a estar todo para tu saber Que te lluegué a este corazón de trabajo No va a estar todo para tu saber Que te lluegué a este corazón de trabajo Pero va a estar todo para tu saber Que te lluegué a este corazón de trabajo Pero va a estar todo para tu saber Que te lluegué a este corazón de trabajo ¡Vamos a la próxima! ¡Que os escucha! ¡Júventud! 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 ¡Júventud!